Ya no les queda nada Es que alguno conservara el corazón Los trocitos de esteroides pequeños Escanso en dejar de mi amor Los chicos hoy saltarán a la pista Y arrasarán porque ya no tienen miedo a gritar Como si fuera el último día Como si el gol de entonces fuera a resucitar Ya no se vuelve a agachar Ya no les puedo parar Hoy la tarde que se vio estará tan bella Se van a desplomar No quieren más lamentos Ya no creen en un final prometedor Les da igual que fuese el tiempo Solo quieren el momento Se olvidaron del futuro aterrador Ya no les interesan las apuestas Al caballo del ganador Hoy prefieren no jugar a ganar Arriesgándolo más a mucho mejor Los chicos hoy saltarán a la pista Y arriesgándolo más a la pista Porque ya no tienes miedo a gritar Como si fuera el último día Como si el gol de entonces fuera a resucitar Ya no se vuelve a agachar Ya no les puedo parar Hoy les doy que se vio estará tan bella O no les doy que se vio estará tan bella Los chicos hoy saltarán a la pista Y arriesgándolo más a la pista Porque ya no tienes miedo a gritar Como si fuera el mismo día Para la pista